En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos el auxilio del Espíritu Santo. Al iniciar esta tercera y última parte de nuestro curso de Mariología, vamos a acercarnos a la dimensión pastoral, que es una dimensión integral de nuestra teología. No solamente queremos asimilar el mensaje, sino saber transmitirlo. Ese auxilio del Espíritu lo pedimos uniéndonos al corazón de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a referirnos en esta clase de hoy a dos experiencias de fe, también los podemos llamar fenómenos en el sentido sociológico del término, que tienen como punto de referencia a la Virgen María. Primero, vamos a hablar sobre el camino del protestantismo con respecto a la Virgen, porque ha sido todo un camino con distintas fases, con distintas ramas, desde algunas aproximaciones que son muy semejantes a la Iglesia Católica, hasta otras experiencias que son claramente agresivas. No solo opuestas, sino incluso agresivas. Esa va a ser como una parte importante de nuestra clase de hoy. La otra parte va a ser, en cierto sentido, el otro extremo, que es la espiritualidad de la consagración a la Virgen María, según la espiritualidad de San Luis María Grignón de Montfort. La vida de este sacerdote, que murió relativamente joven, estuvo marcada completamente por la devoción a la Virgen, y su predicación también tuvo esa especie de centro. Tuvo ese centro en la consagración a Jesús por María. Luis María Grignón no quiere reemplazar a Jesucristo, sino que toma como lema Adiesum per Mariam, llegar a Jesús a través de María. Por supuesto, esto suscita preguntas teológicas. Por ejemplo, desde el punto de vista bíblico, da la impresión de que la presencia de María en la Biblia es muy, muy discreta, y en cambio, pues una espiritualidad que habla de llegar a Jesús por María, como que le da a ella un lugar, pues, sumamente destacado y casi omnipresente. Esas van a ser las dos partes de nuestra clase en el día de hoy. Así que empecemos con la parte, la parte del protestantismo. Seguramente la experiencia que nosotros tenemos de los protestantes es la experiencia de grupos que casi se podrían llamar mejor sectas. Entonces, siempre que se va a hablar del protestantismo, hay que hacer una aclaración. Y es que es distinta la expresión de las comunidades cristianas, llamémoslas históricas, como es el caso del calvinismo, como es el caso del luteranismo, del mismo anglicanismo, y otra cosa son las derivaciones que han surgido de un modo más bien espontáneo, de un modo incontrolado y en un contexto de proselitismo. A esta otra parte del protestantismo la llamamos a veces propiamente las sectas. Vamos a mencionar unas dos o tres diferencias entre las iglesias históricas, que así se les suele llamar, o comunidades cristianas históricas, y las sectas, para que nos demos cuenta que son dos fenómenos diferentes, aunque ambos los llamemos protestantismo. Primera diferencia, las iglesias llamadas históricas tienen un componente claramente de tradición, lo cual pues es una paradoja, ¿no? Porque supuestamente el protestantismo quiere apoyarse solo en la Biblia, la sola escritura, pues es un lema del protestantismo. Pero la realidad es que las iglesias históricas tienen una tradición. Tradición que se expresa en qué? Se expresa en figuras que son una referencia, una referencia permanente. Así, por ejemplo, uno se encuentra, si se acerca a la Sagrada Escritura, uno se encuentra con autores como por ejemplo Strong, como la palabra para decir fuerte en inglés, Strong, fue un tremendo estudioso de la Sagrada Escritura. En el mundo hispano, por ejemplo, esta Biblia, la que todo el mundo conoce como la Biblia de Reina Valera, pues se refiere a dos autores. Y estos dos autores pues eran gente de profundo conocimiento de las lenguas bíblicas. Entonces, la primera gran diferencia entre las iglesias históricas y las sectas está en que estas iglesias históricas tienen una tradición, o sea, tienen autores que son referencia. De hecho, por ejemplo, para los luteranos, los escritos de Lutero son una referencia. Para los calvinistas, pues el catecismo de Calvino y los escritos de Calvino pues son una referencia. Entonces, las iglesias históricas protestantes tienen una tradición, mientras que las sectas son básicamente fundamentalistas, es decir, toman únicamente el texto de la Sagrada Escritura y la interpretación que le dé el respectivo pastor o pastora. Entonces, primera diferencia, del lado de la iglesia histórica podemos decir que hay una tradición, hay unos autores, mientras que del lado de las sectas hay una actitud más bien fundamentalista. Segunda diferencia entre iglesias históricas y sectas. en las iglesias históricas el mensaje tiende a ser bastante bastante amplio, bastante completo, podríamos decir, en particular en lo que tiene que ver con el mensaje de la cruz. si uno mira por ejemplo el luteranismo, hay un papel fundamental de la cruz y del sacrificio, el sacrificio de Cristo y el combate que debe realizar el cristiano. Por el contrario, las sectas tienden a un mensaje de bienestar inmediato y por eso tienden en general a lo que se ha llamado el evangelio de la prosperidad. Entonces, en las iglesias históricas hay una predicación en general bastante amplia, bastante balanceada en donde entran distintos temas y particularmente este tema de la cruz. Por el contrario, en las iglesias, en los grupos cristianos de tipo secta, realmente no existe eso. realmente lo que hay es una especie de una especie de parche para los problemas de la vida y entonces ahí aparece el evangelio de la prosperidad. Muchas veces con un mensaje básicamente de milagros, es decir, lo sobrenatural viene a llenarlo prácticamente todo. Es algo así como, perdón la expresión que me fastidia tanto cuando se trata de la fe cristiana, pero es algo así como mágico. Entonces, yo creía en Cristo y se me acabaron los problemas. Ese es un tipo de predicación bastante frecuente en las sectas. Mientras que en las iglesias históricas la predicación es mucho más balanceada y es una predicación que tiene siempre, que le da siempre un lugar a la cruz. Llevamos dos diferencias. Vamos con la tercera y última que vamos a mencionar. Las iglesias históricas nuevamente como luteranos, anglicanos, calvinistas, en general tienen estructuras sólidas, o sea, tienen una organización interna sólida y por consiguiente se establecen en los distintos lugares de un modo también organizado. El carácter organizado de estas iglesias históricas también significa que es posible establecer un diálogo de un modo más o menos más o menos o en general bastante serio. O sea, por ejemplo, si yo voy a hablar con los luteranos de Colombia, pues los luteranos de Colombia tienen cabezas visibles. Yo puedo hablar con obispos luteranos aquí en Colombia. Yo puedo hablar con obispos anglicanos, pues realmente anglicanos porque también son nombres que a veces secuestran las sectas. Entonces, eso significa que hay una organización, hay una estructura. En las sectas propiamente no hay estructura. En las sectas lo que interesa es el número. Lo que interesa, por eso se habla a veces en inglés de las mega churches, las mega iglesias. Lo que interesa es reunir muchísima gente y hay que ser sinceros, muchas veces detrás de eso lo que hay es una búsqueda de impacto mediático y francamente de dinero a través del mecanismo del diezmo y a través de una presentación casi mágica de la prosperidad. Como quien dice, empiece usted a diezmar y le empezarán a suceder los milagros. Estas son, pues, algunas de las principales diferencias entre las iglesias históricas y las sectas. Las sectas han surgido relativamente en tiempos recientes, sobre todo el fenómeno de las sectas que luego se ha multiplicado de modo exponencial corresponde al siglo veinte y, bueno, lo que va del siglo veintiuno. Esta característica del protestantismo ha tenido un impacto muy negativo en el movimiento ecuménico. Por lo que antes explicábamos, yo puedo tener como interlocutor a los jefes, a los pastores, a los líderes calvinistas, pero ¿qué hacemos con las sectas si casi cualquier persona en casi cualquier lugar puede abrir un grupo, se arma de una biblia y de un micrófono como dicen, empieza a predicar y si le llega gente y empiezan a dar diagos, pues ya está, resuelto el problema. De modo que es un tremendo desafío para el movimiento ecuménico este tema de las sectas. Como se puede esperar, la posición de las iglesias históricas con respecto a los distintos temas teológicos suele ser seria, profunda, fundamentada, razonada. Los argumentos en el caso de las sectas son muy al contrario. En vez de una fundamentación y de un razonamiento, lo que suele aparecer es la guerra de los versículos y lo que suele aparecer es la condenación muchas veces con un lenguaje repleto de retórica y de espectáculo. Entonces, por ejemplo, en esto de la Virgen, ya he conocido varios casos de sectas donde hay días especiales para destruir los ídolos. Entonces, se toman, por ejemplo, imágenes, imágenes de yeso, por ejemplo, imágenes de yeso de la Virgen, ya se trate de la vocación de Fátima, de la medalla milagrosa, la que sea, y entonces, en todo un espectáculo, en todo un show, el pastor toma esa imagen y dice, así deben acabar los ídolos y revienta la imagen de la Virgen contra el suelo. Entonces, debemos esperar que hay una respuesta muy diferente de las iglesias históricas y de las sectas. Con las sectas suele ser muy difícil cualquier tipo de argumentación. Una última anotación para terminar esta introducción. Tengamos en cuenta que aquí estamos hablando propiamente de cristianos. Hay grupos que parecen cristianos, pero que en realidad no lo son. Si entendemos por cristiano, aquel que proclama su salvación en el sacrificio redentor de Cristo y que admite la revelación que aparece en el Nuevo Testamento y que nos conduce a afirmar que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, la Trinidad, ahí podríamos hablar de cristiano. es decir, lo mínimo para reconocerse cristiano es la proclamación de la verdad y eficacia del sacrificio de Cristo, la proclamación del misterio trinitario y la recepción de algunos sacramentos, por lo menos el bautismo, o en el nombre de Cristo o en el nombre de la Trinidad. Estos son como los datos mínimos para considerarse cristiano, se puede agregar o se debe agregar que no se considera cristiano el que pone en el mismo rango de las escrituras algún otro tipo de revelación, porque eso estaría indicando que la escritura no es el corazón o el centro de la confesión de fe de esa persona o de ese grupo. Según este criterio, los evangélicos, los pentecostales, los episcopalianos, por supuesto, los luteranos, los calvinistas, los metodistas, todos estos son propiamente cristianos, pero hay una serie de grupos que no son exactamente cristianos, y no son cristianos porque niegan algo tan fundamental de la fe en Cristo que realmente no se pueden admitir como propiamente cristianos. De estos hay que mencionar sobre todo tres. Propiamente los testigos de Jehová no son cristianos. La manera como ellos hablan de Jesucristo es completamente según el modelo ariano. Cristo para ellos es una criatura, es creación de Dios. Y además confunden la figura de Cristo con la figura del arcángel Miguel. Ellos dicen que Miguel es el mismo Cristo. Y además cambian sustancialmente el texto de la Biblia. Estos cambios hacen que no podamos realmente considerarlos como cristianos. Aunque usiten muchos pasajes de la Biblia y aunque incluso tengan un lenguaje elogioso para referirse a nuestro Señor. Otros que tampoco pueden ser considerados cristianos a pesar de que utilizan también el nombre de Cristo son aquellos que se llaman Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días más conocidos como Mormones. Los mormones tienen junto a la Sagrada Escritura otro libro que ellos llaman el libro de Mormón. Y para muchos aspectos de su vida el libro de Mormón tiene la misma importancia o incluso más importancia que la misma Biblia. Y las teorías de los mormones la predicación se aleja notablemente de la fe cristiana en muchos puntos muchos y por consiguiente a pesar de que ellos oficialmente se llaman Iglesia de Jesucristo realmente no debemos considerarlos cristianos. El otro grupo mucho menos conocido que debo mencionar son los anabaptistas los anabaptistas dicen que no es necesario el bautismo son un grupo bastante extraño muy minoritario hoy pero creo que es interesante citarlos como ejemplo anabaptistas quiere decir que ellos niegan el bautismo y de ello no tienen propiamente una forma de asamblea ni siquiera algo que se parezca a la eucaristía las reuniones de los anabaptistas son reuniones marcadas por el silencio y por toques carismáticos que pueden llegar a cualquier persona porque tampoco tienen propiamente ministros entonces ni los anabaptistas ni los mormones ni los testigos de Jehová propiamente se consideran como cristianos y por eso con ellos más que un trabajo ecuménico lo que podría haber es una especie de diálogo interreligioso que es la postura oficial de la iglesia católica cuando se trata cuando se trata de musulmanes judíos incluso humanistas ateos y personas de otras religiones recordemos que allí donde el sincretismo ha desfigurado completamente la fe cristiana como pasa en algunos lugares del caribe del mar caribe hay islas donde se utilizan algunos rituales cristianos pero completamente mezclados con brujería ese tipo de experiencia tampoco puede considerarse cristiana bueno esa es como una anotación que yo creo que es interesante para que nos demos cuenta en donde se sitúa el tema de la virgen maría con respecto a estos grupos cristianos lo que más nos interesa por supuesto es la postura de las iglesias históricas eso es lo que más nos interesa como sabemos la reforma protestante tuvo su origen y su expansión más fuerte en el siglo dieciséis entonces nos interesa mucho lo 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 que viene desde el siglo dieciséis que pertenece a estas iglesias históricas y que seguramente puede contarnos algo sobre quién es maría para ellos conviene tener muy clara esta diferencia entre iglesias históricas y sectas y es realmente muy útil cuando nos acercamos a la a la virgen maría vamos a compartir pantalla y vamos a acercarnos este es un artículo un artículo de wikipedia a fecha de hoy dos de noviembre de dos mil veintiuno las perspectivas protestantes sobre la virgen maría incluyen las posturas teológicas de protestantes de referencia del siglo dieciséis como martín lutero y juan calvino así como de algunos referentes modernos aunque dada la gran diversidad de creencias protestantes es difícil generalizar se pueden intentar algunas afirmaciones generales sobre la postura protestante respecto de la madre de jesús mientras este párrafo que sigue me parece que es una muy buena síntesis mientras reformistas como martín lutero un rico suinglio y juan calvino en diferentes puntos de sus escritos habían expresado lo que parecen ser ejemplos de una piedad mariana el énfasis protestante en sola escritura solus cristus soli deo gloria es decir la sola escritura solamente cristo y solamente a dios la gloria puso en un mínimo la reverencia por maría y la enseñanza protestante sobre esta es consecuente con el breve papel que en la escritura y el credo juega la virgen una perspectiva protestante más moderna sobre maría que emerge del movimiento evangélico ve en ella una mujer radical apasionada y entregadamente cristiana algo así como un ejemplo de lo que significa ser cristiano personalmente creo que eso es muy importante muy importante porque en la medida en que nosotros como católicos presentamos a maría como la verdaderamente cristiana estamos precisamente tomando este elemento muy válido de estos autores protestantes recientes y lo estamos pues haciendo nuestro no por otra razón sino porque sino porque es verdad ver a maría como cristiana ver a maría como la gran discípula como la mejor discípula que tuvo jesucristo yo creo que es un muy buen enfoque miremos algo de lo que presentaron estos teólogos este texto es muy famoso este texto de lutero algunos protestantes antiguos veneraron y reverenciaron a maría mire lo que aparece aquí de lutero el honor que se rinde a la madre de dios ha arraigado tan hondo en el corazón de los hombres que nadie quiere oír ninguna oposición a esta celebración también nosotros concedemos que debe ser honrada este es lutero concedemos que debe ser honrada pues según las palabras de san pablo nos debemos el honrarnos unos a otros por causa de aquel que habita en nosotros jesucristo entonces lutero quiere que se honre a maría y que el motivo de esa honra sea la presencia y el triunfo de cristo yo creo que desde el punto de vista teológico es algo válido y es algo muy importante el motivo central de todo nuestro amor veneración y confianza en maría es que en ella se ha dado de un modo singular el triunfo de nuestro señor jesucristo la presencia de cristo por tanto tenemos la obligación de honrar a maría y luego dice pero cuidad rendirle el honor adecuado por desgracia me preocupa que le concedamos un honor demasiado alto pues se le otorga mucha más estimación de la que se le debe dar o de la que ella misma se atribuye un texto clásico que ustedes pueden encontrar en internet sobre Lutero y la Virgen es el comentario que él hace al cántico de la Virgen el Magnificat el comentario de Lutero al Magnificat es realmente muy interesante es muy profundo y yo creo que es una gran enseñanza con respecto a lo que estábamos comentando hace un momento de las sectas mientras que las sectas tienden a tomar una posición agresiva una posición muchas veces violenta de desprecio pues nos damos cuenta que Lutero por ejemplo en ese texto pues no lo tiene ¿no? no obra así Juan Calvino dijo no puede negarse que Dios al escoger y destinar a María como madre de su hijo le concedió el honor más alto ahora bien el calvinismo tiene todo su tema con la predestinación el calvinismo es muy complejo con esto de la predestinación y muchos protestantes no siguen a Calvino en las ideas que él tiene la predestinación nosotros en nuestro curso pues hemos explicado un poco cómo entendemos esto de la predestinación su iglesia sostuvo estimo inmersamente a la madre de Dios y también dijo cuanto más aumenta la reverencia y el amor de Cristo entre los hombres más tendría que crecer la estima y la reverencia hacia María estas son frases del siglo dieciséis estos son los protestantes del siglo dieciséis entonces uno se da cuenta que la actitud anti María o la insistencia en negar la virginidad de María o algún otro de los de los de los de los privilegios a veces se les llama de María es algo relativamente reciente por lo tanto los primeros protestantes no rechazaron la idea de un gran respeto y alta honra por María lo que preocupaba a los reformadores era el grado de honor que se le rinde como madre de Jesús así las implicaciones prácticas para la mariología aún son tema de debate el reformador preluterano John Wycliffe reflejó el espíritu mariano de la edad media tardía en uno de sus primeros sermones miren lo que dice este que es un poquito anterior a Lutero pero obviamente se cuenta entre los reformadores me parece imposible que obtuviéramos la recompensa del cielo sin la ayuda de María esto es interesante esto hay que estudiarlo porque muchos de los que se dicen protestantes no conocen esto ahora yo he tenido ocasión de hablar con protestantes sobre este tipo de textos y la respuesta de ellos es ah es que yo no sigo a Lutero yo no sigo a Calvino yo estoy solamente con la Biblia entonces pues desde ese punto de vista no hay como mucho más que decir no hay ningún sexo o edad ningún rango o posición de nadie en toda la raza humana que no tenga necesidad de pedir la ayuda de la Santa Vita entonces uno tiene que preguntarse por qué de dónde viene esa actitud tan agresiva contra la Biblia y si uno se pone a pensar realmente pues entre las criaturas entre lo que Dios ha hecho no hay ninguna criatura que sea más fácil de amar que María ninguna porque todo lo que uno puede encontrar de amable en un ser humano está en ella una persona que es sincera humilde pura alegre servicial generosa busque usted porque usted aprecia a sus amigos y usted llegará a una lista de cualidades y luego pregúntese cuál de esas cualidades está ausente en María y verá que realmente en ella están todas entonces es una gran pregunta la que no puede hacerse por qué esa hostilidad a eso vamos a llegar un poquito al final de esta exposición pese a las polémicas de Lutero contra sus adversarios católicos los teólogos parecen estar de acuerdo en que Lutero adivió a los decretos marianos de los concilios ecuménicos y a los dogmas de la iglesia rápidamente sostuvo la creencia de que María fue perpetuamente virgen Lutero creía en la perfecta virginidad de María y de que fue la feótocos o madre de Dios aquí viene la cinta respectiva para quienes quieran profundizar en eso ahí está esta obra del instituto mariano en 1994 es el marien léxico puro alemán se presta especial atención a que unos tres siglos antes oiga esto que va a ser una sorpresa unos tres siglos antes de que el papa pio noveno proclamara el dogma de la inmaculada Lutero ya era partidario de esta y si te pones a pensar tiene mucho sentido porque el gran énfasis de los protestantes es la gracia y en donde se ve más la obra de la gracia que en maría es decir un protestante que fuera consecuente realmente tendría que tener un amor grandísimo y predicar muchísimo sobre maría porque es el espejo de la gracia todo esto hace más aguda la pregunta porque la agresividad otros sostienen que años después mudó de postura sobre la inmaculada concepción aunque si sostuvo la impecabilidad de por vida de maría y está también la referencia respectiva que ustedes pueden mirar ahí ahora se está citando al mismo es este mismo baume o es otro no este es otro un autor distinto de la cita anterior sobre la asunción de maría luterro afirma que la biblia no dice nada al respecto pero claramente tenía noticia de que había esa fe en la asunción en una parte del pueblo cristiano si le parece importante la creencia en que maría y los santos siguen vivos tras la muerte durante su carrera mira esta cita tan interesante de quién es esa cita esa cita es de eric gritz durante su carrera como sacerdote profesor y reformador luterro predico enseñó y argumentó sobre la veneración de maría con una verbosidad que iba de la piedad infantil a las sofisticadas polémicas sus puntos de vista se entrelazan íntimamente con su teología cristocéntrica y las consecuencias de esta en la liturgia y la devoción luterro aunque reverenciaba a maría criticó a los papistas recuerde que este fue el gran ataque de los protestantes ellos no hablaban de criticar a la iglesia católica ellos decían que criticaban a los papistas ese término se utilizó tanto en alemania como también cuando surge el protestantismo a finales del siglo dieciséis en inglaterra entonces se habla de los papistas ellos no se consideran ausentes de la iglesia católica sino consideran que el error está en los papistas aunque reverenciaba a maría criticó a los papistas por traspasar la línea divisoria entre la admiración de la gracia de dios en cualquier ser humano y la rendición de culto a una criatura entonces lutero si tiene un límite ahí la rendición de culto a una criatura que se le dé culto a una criatura él considera ahí estamos mal consideró idolátrica la práctica católica de celebrar el día de los santos y pedir intercesiones a estos y a maría o sea que tampoco es que en todo esté de acuerdo con la mariología pero observa un detalle interesante lutero se contradice porque si lutero considera que ella está llena de gracia si lutero considera que ella está viva después de la muerte que puede impedir que ella con su amor y con su oración ayude al pueblo cristiano o sea si usted por ejemplo me puede ayudar a mí orando por mí después de que usted se muera si usted está en dios y si usted está vivo y si usted tiene más amor después de muerto que cuando estaba en vida que impide que usted me ayude a mí esa es la teología católica sobre la intercesión bueno este es el caso de lutero unas palabritas más aquí sobre calvino calvino expresó honda preocupación por el posible uso supersticioso del título de madre de dios o sea él admitía el concilio de éfeso pero consideró supersticioso el título de madre de dios no dudo que ha habido cierta ignorancia en reprobar esta clase de discurso que la virgen maría es la madre de dios no puedo disimular que se considera una mala práctica adoptar con normalidad ese título para hablar de esta virgen y por mi parte no puedo considerar bueno propio o adecuado tal lenguaje pues decir la madre de dios en vez de la virgen maría sólo puede servir para endurecer en sus supersticiones a los ignorantes es decir él ve que así se puede este es otro calvino es de suiza él ve que sí se puede hablar de madre de dios pero considera que en la en la interpretación popular madre de dios es un título supersticioso esa es la interpretación de calvino mencionemos aquí a un protestante mucho más reciente caral bar uno de los principales teólogos protestantes del siglo 20 eso no lo discute nadie consciente de la tradición dogmática común a la iglesia antigua aceptaba plenamente el dogma de maría como madre de dios desde su perspectiva es a través de maría que jesús pertenece a la especie humana y a través de jesús maría es madre de dios es una expresión bonita por maría jesús pertenece a la especie humana por jesús maría es madre de dios madre de dios ya sabemos qué significa madre de uno cristo que es dios eso es lo que significa madre de dios bar también concordaba con el dogma del nacimiento virginal o sea que no hubo intervención de varón en la concepción de jesucristo para él este dogma significaba que jesús como humano no tiene padre y que como hijo de dios no tiene madre alguna de nuevo una expresión muy correcta el espíritu santo a través de quien maría concibió no es cualquier espíritu sino dios mismo cuyo acto tiene que ser entendido espiritual y no físicamente es decir el espíritu santo tampoco viene a reemplazar la parte masculina maría está llena de gracias en un bar pero esta gracia no es ganada sino que le es totalmente dada en eso creo que tampoco hay discusión en cuanto a la virginidad de maría tras el nacimiento bard argumentaba que la iglesia la había adoptado no por maría sino para defender su propia cristología bard consideraba la veneración católica de maría un terrible error y una herejía idolátrica bueno estos son algunos de los autores ustedes pueden ver el artículo completo estos son algunos de los autores protestantes que creo que nos dejan sobre todo una sorpresa y la sorpresa cuál es que la posición protestante actual la que más conocemos en las sectas no ha sido la posición tradicional de los protestantes entonces viene la pregunta ¿por qué? ¿por qué viene esa agresividad? yo creo que nuestra hermana nos ha dado una clave muy importante de hecho lo que dijo Lutero es cierto está tan arraigado en el pueblo cristiano el amor a la Virgen María que es muy difícil separar a una persona de la iglesia católica si no se le desconecta de la Virgen hay una anécdota que la contaba un misionero nuestro dominico que estuvo en el catatumbo decía este misionero el padre Tiberio Polanía que un grupo de protestantes pues estuvo haciendo unas jornadas amplias de predicación allá en ese sector ese sector está en torno a la ciudad de Tibú en norte de Santander y después de mucha predicación pues entonces ellos llegaron al día en el que había que bautizar la gente porque ellos pues no admiten la verdad del bautismo católico hay que bautizar a la gente ahora si los vamos a bautizar y entonces pues había una señora dice la gente con cariño una viejita del pueblo que para sorpresa de todo el mundo se iba a bautizar dentro de ese grupo bueno entonces los llevaron por ahí a una quebrada para bautizarlos cuando entra la señora al agua agua que bajaba de la montaña el agua estaba muy fría y dice la señora virgen santísima entonces detuvieron el bautismo de la señora porque no estaba suficientemente convertida es decir eso indica la profundidad que tiene la pertenencia a María en una gran parte del pueblo católico y esa unión con María esa unión es tan grande que es muy difícil sacar a una persona de la iglesia católica si no se le saca de María puede decirse que es el cordón que une a muchas personas su devoción mariana y lo que ellos entrañan une a muchas personas con respecto a la iglesia o a la iglesia católica y por eso golpean ese cordón tratan de reventar ese cordón porque saben que si no se rompen no los van a tener propiamente con ellos tengas en cuenta que cuando hablamos aquí de María no hablamos solamente de las novenas el rosario las procesiones las imágenes los santuarios sino que estamos hablando de cómo en torno a María surge y resurge sin cesar la vida cristiana una expresión que utilizaba San Luis María Guiñón de Monfort era que si Dios quiso venir a nosotros a través de María para darnos a su hijo claro está que de extraño tiene que nosotros busquemos a Dios a través de María por eso él decía a Dios un per María busquemos a Dios a través de María este razonamiento a mí me parece muy lógico y la verdad es que la fe cristiana se sostiene de un modo muy vigoroso allí donde María se hace presente doy solamente dos ejemplos nadie duda que en un país como el nuestro en Colombia y de hecho en nuestros países vecinos la fe cristiana y católica se ha extendido y se ha afianzado muy especialmente a través del rosario eso no lo digo yo mire usted iglesias antiquísimas y usted encuentra siempre el rosario la hija nuestra señora del rosario la confradía del rosario o sea el rosario se convirtió como en una especie de catequesis permanente por otra parte los santuarios son lugares donde obviamente se reza el rosario pero son lugares de confesión son lugares de eucaristía entonces por eso digo María no es solamente unirse a María sino que en María se encuentra todo un manantial de vida cristiana y repito es absolutamente lógico si de María recibimos a Cristo pues tiene todo el sentido del mundo que en María renazca la vida cristiana hace un par de días estaba viendo un video de un sacerdote español un joven sacerdote español y él decía los pulmones que le quedan a la fe en Europa son los santuarios son los santuarios algunos muy tradicionales como Lourdes como Zaragoza como el Pilar bueno Zaragoza el Pilar como Fátima otros que están ahí en estudio y bueno todos sabemos lo que hay ahí en Ayuguri por ejemplo pero son los lugares donde la gente se está confesando son los lugares donde la gente está comulgando son los lugares donde están sucediendo las conversiones o sea por María recibimos a Cristo y donde está María renace la vida cristiana por eso digo que el cordón que une a mucha gente a su vida cristiana pues es María y por eso cada vez más muchos de estos grupos toman una actitud agresiva con respecto a la Virgen porque saben que si no es así no hay manera de desconectar a la gente de la iglesia muy interesante el testimonio que nos daba sobre la divina pastora la procesión y la cantidad de gente yo oí algo parecido pues ahí tenemos en mi comento un padre mexicano y él comentaba sobre la Virgen de Guadalupe y decía en México hasta los ateos son guadalupanos es demasiado el impacto que eso tiene bueno yo creo que terminamos aquí nuestra pequeña reflexión nos deja unos elementos interesantes sobre lo que es el protestantismo y sobre todo quiero destacar para terminar quiero destacar lo que dije antes de la incoherencia si lo que queremos supongamos que fuéramos protestantes si lo que queremos es destacar la obra pura de la gracia de Dios donde la vas a encontrar mejor que en María y si lo que queremos es destacar la respuesta absoluta a esa gracia como verdad de los discípulos que ejemplo más claro vamos a tener que el de María por eso algunos de nosotros hemos dicho que si el protestante fuera coherente tendría que predicar sobre todo sobre María y en cuanto a la intercesión de María recuerden la explicación que acabamos de dar si alguien está vivo después de muertos tiene ahora más caridad de la que tenía antes le interesa más la gloria de Cristo de lo que le interesaba antes estando en vida ¿qué puede impedir que esa persona con su oración con su amor favorezca al pueblo cristiano gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo no 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 miss Gracias.